Se dice que Marín Marbega y Adrián Uribe están juntos de nuevo. El periodista y locutor René Franco contó que una fuente confiable le reveló que incluso piensa en casarse. La información no está confirmada pero dijo que su informante es muy confiable. Trump se muestra feliz por colocación de alambre de púas en frontera con México. La actriz anunció su separación de Luis Ernesto Franco este año. En un comunicado en su cuenta de Instagram dijo que se separan en los mejores términos y negó cualquier rumor de infidelidad. Los mensajes del comediante según Tecnotas, una amiga de Marín Marbega habría revelado que la separación se dio porque Luis Ernesto descubrió unos mensajes que supuestamente le escribió Uribe a su esposa. Pensamos que Adrián estaba pasado de copas, pues le puso que la extrañaba, que era el amor de su vida, que siempre la va a estar esperando, entre otras muestras de amor. Cuando el comediante estuvo en terapia intensiva reveló que pensó en Marimar, pues sí, hay gente que te marca para toda la vida y una de esas personas fue ella. Gracias por ver el video.